y estos son 11 dramas populares del momento que no te puedes perder mientras algunas producciones están llegando a su fin nuevas historias se estrenan para acompañar tu tiempo libre y llevarte a conocer aventuras fascinantes resulta difícil seguir todos los nuevos dramas que se estrenan en corea del sur pero puedes mantener tu atención en los más populares aunque es cierto que la fama de una historia no refleja su calidad y que hay muchas joyas ocultas que no han recibido el reconocimiento que se merecen también debemos considerar que cuando un drama gana popularidad también nos deja ver que en realidad es una buena historia por este motivo una buena alternativa para elegir cuál debes ver es escuchar la opinión de los demás sobre todo de los fans y conocer cuáles son los que han acaparado las miradas durante las semanas más recientes así que a continuación te los dejo y ya depende de ti verlos número 1 youtube way protagonizado por lee don hyung y gomín si el drama nos lleva a la época de 1980 y es entonces que conocemos a he tai un estudiante de medicina que a pesar de ser brillante no sólo está centrado en su carrera tiene sueños y aspiraciones que otros consideran distracciones pero él se mantiene firme en sus elecciones un día se enamora de una chica que trabaja como enfermera y que hace todo lo posible para acercarse a ella 2 vicenzo cuenta la historia de un chico coreano que fue adoptado y se muda a italia estudió para ser abogado pero en realidad se convirtió en un consejero de la mafia cuando su vida estuvo en riesgo el huyó a corea para recuperar una fortuna que ha mantenido guardada pero se ve envuelto en un problema que lo lleva a luchar por la justicia mientras asalta cualquier ley a su paso número 3 law school el drama nos lleva a conocer la vida de los estudiantes y los profesores dentro de una universidad y específicamente al interior de las clases de derecho mientras que los miembros del cast aprenden de la que será su profesión también se ven involucrados en varios problemas que los pondrán a prueba 4 main seo jesú y un seo hyung están casados con hijos de una familia adinerada pero sus vidas han sido muy diferentes la primera de ella abandonó su carrera como actriz y aún tiene dificultades para cumplir con las expectativas de su familia política mientras que seo hyung siempre ha formado parte de este ambiente y sabe manejarlo sin embargo esta familia esconde más drama del que aparentan 5 doom at your service myon man es un ser sobrenatural que siempre lleva consigo la destrucción pero a pesar de ello tiene algunos límites que le impiden actuar como él quisiera un día él conoce a takdok kyung una chica que trabaja en una empresa encargada de publicar novelas web pero que de pronto se entera de que podrían perder la vida pronto para evitar que esto ocurra ella se ve envuelta en un misterioso contrato que podría poner en riesgo a otros 6 sell your handed house honji ha ha desarrollado un negocio en la industria inmobiliaria se encarga de eliminar a los espíritus malignos que habitan en casas que no han podido venderse y así acerca a estos espacios a nuevos compradores hoy envión quiere unirse al negocio pero él es en realidad un estafador 7 mouse esta serie de misterio y acción nos presenta un escenario donde es posible identificar a las personas que podrían convertirse en psicópatas el proceso se realiza a través de un examen de adn y es posible realizarse incluso antes del nacimiento de un nuevo bebé al mismo tiempo nos lleva a conocer un caso que te hará sentir confundido acerca de quién es el verdadero culpable y cómo se podrían evitar peores consecuencias pensando como un criminal 8 imitation el drama nos lleva a conocer la vida de los idols las dificultades que enfrentan dentro del mundo del entretenimiento y también fuera de él así que podemos ver sus vivencias como trainees y también luego del debut la historia se centra en tres agrupaciones que luchan para brillar bajo los reflectores pero su camino no será sencillo 9 soy married an anti fan huyun es una estrella de kpop que ha ganado un gran reconocimiento por su trabajo pero un día se encuentra con una reportera durante un evento y ambos se llevan una terrible experiencia ahora ella odia a ho jung en secreto porque considera que no es una persona de buen comportamiento pero la interacción de estas dos figuras roba las miradas de los fans y los lleva a unirse a un programa juntos 10 taxi driver kim do gi sufrió una terrible pérdida cuando alguien le quitó la vida a su mamá desde entonces él abandonó su puesto como oficial del equipo de demolición submarina y comenzó a trazar un nuevo destino ahora él trabaja como taxista pero su empleo no es nada común pues la empresa para la cual trabaja ofrece un peculiar servicio donde los clientes pueden pagar para ejercer venganza contra quien decidan 11 un de cover esta historia nos lleva a conocer la historia de una abogada que está enfocada en un caso decisivo pues debe defender un hombre que podría perder la vida si ella falla aunque pone todo su esfuerzo en el caso las cosas se complican cuando debe mantener un oculto secreto de su pasado que ahora amenaza con afectar su vida y su trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!